Vamos a jugar qué bonito, ¿no? Primero dijo que López Obrador era antidemocrático, autoritario, dogmático, pero ahora resulta que el coordinador de los cada vez menos senadores del PRD, Miguel Barbosa, dijo que él se alinea con Andrés Manuel López Obrador y lo impulsará para el 18. Lo que yo he tomado una decisión es de apoyar a López Obrador rumbo al 2018. Sí. Esa es una decisión que ya tomé. Qué bonito, ¿no? Se decía que estaban muy preocupados por el estado de salud mental de Donald Trump, por la falta de pulcritud en el manejo de sus finanzas, por sus vínculos inconfesables con Rusia, por el desorden en la Casa Blanca, por los pleitos con los medios de comunicación. Pero en su informe ante el Congreso, los republicanos interrumpieron a Donald Trump 93 veces con aplausos la mayoría de pie. Un récord. Qué bonito, ¿no? Y mientras uno se pusieron sus mejores galas para este informe de Trump ante las dos cámaras, Wilbur Ross, el recién confirmado secretario de Comercio de 79 años de edad, decidió llegar al lugar en pantuflas, bordadas, con el escudo de su nueva dependencia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. Otra que perdió la compostura fue la asesora de Donald Trump, la poderosísima Kellyanne Conway. Así se sentó en el Salón Oval. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. En la Casa Blanca ya ven moros con tranchetes. Para evitar filtraciones, el vocero del presidente, el singular Sean Spicer, sorpresivamente pidió a todos sus empleados que les mostraran sus teléfonos celulares y se puso a revisarlos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. Dicen que el responsable de entregar los sobres en la ceremonia de los premios Oscar andaba tuiteando y por eso se distrajo. Y tuvo un final, la ceremonia, que en ninguna película se les hubiera ocurrido. Vamos, La La Land. Perdimos, por cierto, pero, ¿sabes? Chicos, perdón, no, hay un error. Moonlight, ustedes ganaron la best picture. Moonlight, this is not a joke. This is not a joke, I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke, Moonlight has won best picture. Moonlight, best picture. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. Mini sanciones. Con un partido de veto al Estadio Luis Pirata Fuente, una multa al Veracruz de 700 mil pesos, al Tigre 150 mil, al director técnico Tuca Ferretti 160 mil. La Federación Mexicana de Fútbol dice que con eso va a combatir la violencia en los estadios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, 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 qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito.